Ríos por permitirnos este espacio aquí en su centro de trabajo para recibirnos a todos y darles la bienvenida a todos ustedes nuestros amigos de los medios de comunicación y a todas las personas que esta tarde nos acompañan para dar formal inicio ante los medios de comunicación y ante la sociedad de Abasolo del inicio, el arranque de la campaña de Jessica Bal rumbo a la presidencia municipal de Abasolo ¡Vamos juntos Abasolo con Jessica Bal! Voy a ceder el uso de la voz, el uso del micrófono precisamente a quien es la protagonista de este evento para que por favor nos dirija unas palabras ¡Fuerte el aplauso para Jessica Bal! Muy buenas tardes tengan todos ustedes primero que nada quiero darles las gracias a todos, a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy desde luego a un amigo, a Tito Torres, a toda su gente, a ese gran equipo de Morena, del Comité Nacional de Morena la verdad, mi amigo Tito, te agradezco mucho a todos ustedes, a ese gran equipo que han venido trabajando día con día, esforzándose y representando bien al Presidente de la República la verdad, muchas gracias por arroparme y por estar presente aquí en este arranque de campaña y en un lugar muy especial como son las ladrilleras, los hornos muchas gracias Tito y a todos ustedes bienvenidos también me gustaría desde luego también pues agradecer a mi planilla que en un momento más pues los voy a presentar, a este gran equipo, a mis coordinadores que se encuentran también aquí reunidos el día de hoy, a los líderes, a los líderes ladrilleros gracias también, ustedes son una parte fundamental de encontrarse en este momento el día de hoy ustedes saben que, y yo se los he venido diciendo que ustedes hacen posible todo esto todo este gran proyecto que su servidora, Jessy y que somos un equipo, que no nada más es Jessy que es un proyecto de Morena y que vamos para adelante, la verdad, agradecida estoy con ustedes y pues brindemos un fuerte aplauso pues para todos esos líderes que se encuentran aquí que acá está la función, que no le gusta salir pero que va a salir en un momento más dicen que le gusta estar tras bambalinas pero pues mi alacrán es hora de triunfar como dicen, ¿verdad? pero en un momento, este un ratito más, pues estará también el alacrán, compartiendo esta experiencia con cada uno de ustedes y desde luego también su suplente si me permiten, daremos inicio y decirles que es para mí un gran honor pero también una gran responsabilidad iniciar mi campaña electoral por la presidencia de Abasolo en la zona urbana olvidada por el actual gobierno municipal es un gusto estar aquí en el corazón de Abasolo en la industria ladrillera y es que esta industria es fundamental para el ingreso de las familias abasolenses por eso vengo hoy aquí a comprometerme a apoyar a la industria ladrillera a representarlos a que caminemos juntos es un gran reto lo sé pero si ustedes me apoyan para ganar la presidencia de Abasolo entonces podremos hacer realidad este sueño juntos podremos construir un mejor futuro para todos yo les aseguro que en este proceso contaremos con el apoyo de un hombre que defiende a los pobres que busca la igualdad y que ayuda a los empresarios patriotas no lo duden tendremos el apoyo del gobierno de la república que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador si ustedes me llevan a la presidencia municipal de Abasolo yo me comprometo a lo siguiente una vez que tome la posesión de la presidencia municipal gestionaremos los mayores apoyos posibles para mejorar la operación de los hornos tabiqueros es decir mayores facilidades de pago y los programas de apoyo a medianas y pequeñas empresas vamos a representar a la industria tabiquera los vamos a acompañar y buscaremos que se conserven los miles de empleos que ustedes dan a los abasolenses y se fortalezcan para que den más trabajo desde la presidencia municipal promoveremos la venta de ladrillos a la industria de la construcción regionalmente el cumplimiento de estos tres compromisos requiere un gran esfuerzo de apertura y trabajo pero también una gran capacidad de gestión de parte del gobierno municipal además una visión para una relación de respeto y colaboración con los empresarios esta alianza es para nuestras familias es para basolos todo con transparencia todo en el marco de la ley con una gran voluntad de servir a la sociedad estoy convencida de que con el apoyo de la gente de mi municipio ganaré la presidencia municipal para acompañar y apoyar el esfuerzo cotidiano de los abasolenses buscando la felicidad de las familias este es mi mayor compromiso me moriré en la raya con ustedes vamos juntos abasolenses vamos quiero compartirles algo y que les decía ahorita a mi amigo Tito y Tito es el único que sabe que te lo compartí Tito pero ya lo voy a compartir con todos nunca déjenme decirles nunca dejaremos de sentir ese nervio ¿sí? y creo que ustedes lo pueden palpar con su servidora esos nervios siempre van a estar pero saben que es bueno que sintamos o que sigamos sintiendo ese nervio porque cuando dejemos de sentir ese nervio de agarrar un micrófono estaremos muertos y yo estoy nerviosa ¿y saben por qué? porque es un proyecto grande porque es un proyecto que le estamos apostando estoy entera Jessy está entera para el municipio de Abasolo vamos a trabajar vamos a llevar al partido de Morena a la presidencia municipal demostraremos de qué estamos hechos Morena y lo vamos a defender véngalo por seguro me gustaría si me lo permiten también desde luego pues presentar a mi planilla es muy importante pues el equipo que me acompaña y pues la verdad me parece pertinente que ustedes los conozcan que los ubiquen y vamos a empezar si ya me lo permiten con el síndico que es Rutilo adelante Rutilo mi compadre Rutilo Torrez Guerra síndico con su suplente don José Luis Zavala es el suplente del síndico la bote de la esperanza y Rancho Nuevo de la Cruz presente ¿verdad? ¡Bravo! la primer regidora mujer género la primer regidora María Alejandra Rebolledo Peña 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 ya vengo cambiando tengo hambre y su suplente bueno yo siempre te digo Evelin ¿verdad? pero vamos a decir el nombre completo Evelia Elizabeth Rivera Martínez levante la mano levante la mano por favor de cabecera municipal de aquí de Abasolo el segundo regidor Manuel Alejandro Arellano Vega ¡Bravo! y como su suplente Daniel Daniel Contreras Sánchez pues aquí se me pasó comentar Evelin de Ojo de Agua de Galván Las Cabrillas más bien al revés Ojo de Agua de Galván Las Cabrillas Manuel Alejandro La Carroza y este Daniel de Zapote de Peralta ¡Bravo! La tercera regiduría es para Blanca Lidia que está y se encuentra aquí Blanca Lidia de San José de Ruiz su suplente María de la Luz Oñate ¡Bravo! Este es el Tepocate el cuarto regidor que por cierto no quiere salir ¡Ahí está! ¡Bravo! Es Alejandro Ríos Fernández Mejor conocido como el Alacrán ¿Verdad? Me acuerdo de la ocasión que vine aquí a visitar su horno y este y pues todo se le alacrán y me decía pues el alacrán y a mí me daba pena decir este alacrán y me dijo es que si usted dice mi nombre nadie me va a identificar y efectivamente entonces cada vez que venía era ¿Dónde está el señor alacrán? ¿Verdad? ¡Bravo! 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 Suplente Juan Enrique Jaramillo Morado ¡Bravo! ¡Bravo! Sonatento de Basolo Quinto regidor está Yasmín Yasmín Ríos Rodríguez ¡Bravo! De Presta de Uribe ¡Bravo! Sanjuana Ramírez Hernández su suplente de Rancho Nuevo de la Cruz ¡Bravo! 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 Su suplente Adolfo Mendoza ¡Bravo! 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 El Santarosa de Negrete Tercer regidor Celia Gallo Alamilla Que bueno, ella este tiene pues a un familiar enfermo a un familiar muy muy enfermo al cual está en estos momentos cuidando y bueno pues desde luego también nos sumamos en oración para que su familiar siga adelante y pueda lograr pues la salud que en este momento todos estamos gozando y bueno su suplente es Ebedid Martínez Espinoza es maestra y bueno Celia Gallo es de las Margaritas y esta Ebedid Martínez Espinoza es también de la zona centro es maestra ¿verdad? Y por último el octavo regidor que viene siendo el profe José Vargas Zaragoza ¿dónde está la porra? ¡Profe! ¡Bravo! 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 De San Isidro y su suplente Rigoberto Arellano Rangel que es de La Peña y que también pues no fue posible que nos acompañara porque pues es gente de trabajo como ustedes pueden ver es una planilla que formé realmente de gente de trabajo su servidora he procurado de allegarme verdaderamente de gente que ame a su municipio que ame a su colonia que ame las comunidades es gente totalmente nueva es gente que no ha estado en una en una administración y me refiero a ninguna regiduría no repetimos estamos limpios y eso es lo que busca el partido de Morena y por eso es una cuarta transformación el presidente de la república ha sido claro en su encomienda y tenemos que estar del lado de la gente de los más necesitados de los pobres darle más a ellos a los más necesitados y estamos juntos y vamos juntos y prueba de ello pues que aquí se encuentran se encuentra el equipo de Morena ese gran equipo Tito me gustaría que los presentaras Tito ¿cómo ves? ¿te la arrancas así? vámonos ¿sí? órale adelante Tito Hola a todos buenas tardes es un placer para mí estar aquí con todos ustedes nosotros formamos parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y estamos recorriendo puerta por puerta casa por casa comunidad por comunidad con la intención de informar al pueblo ¿verdad? no queremos más de lo mismo estamos cansados de que los demás partidos políticos busquen prácticamente el bienestar para unos cuantos nuestro movimiento es equitativo nadie por encima de nadie todos igual quien llega primero se va primero quien llega a la última se va a la última nuestro movimiento busca sobre todas las cosas siempre de la mano del pueblo nos acompaña el compañero Ignacio Guerra de Loma de la Esperanza nos acompaña la compañera Ana María de Florida nos acompaña la compañera Karina de la Peñuela nos acompaña también la compañera Magdalena López de Rancho Nuevo de la Cruz nos acompaña también el compañero Luis de Loma de la Esperanza Luis Torres y ahí estamos para informar concientizar a nuestro movimiento de que la única esperanza es Moreno durante años ha habido un saqueo a nuestra nación y buscamos nosotros privilegiar a los más necesitados lo mencionó para nuestro movimiento primero son los pobres y buscamos que ellos de alguna manera tengan opciones tengan oportunidades y nuestro movimiento está trabajando fuertemente para desmentir al pueblo porque es importante concientizar a nuestros habitantes a nuestro pueblo a nuestra gente que de alguna manera ha sufrido decadencias durante años estamos con Morena y vamos a ganar gracias 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 oiga y aquí bueno también desde luego dentro de este gran equipo se encuentran coordinadores coordinadores que su servidora Jessy este traigo en todo el municipio somos un gran equipo que hemos venido trabajando decirles que este trabajo ha sido no de ahorita ha sido de tiempo atrás de años que nos hemos venido esforzando esforzando por llegar desde luego hasta el último rincón yo puedo decir que de mi municipio de Abasolo conozco hasta el último rincón he sentido las necesidades y las he vivido las he palpado nadie me puede decir de alguna comunidad de que pueda que me puedan comentar y que me puedan decir esa comunidad no necesita nadie me puede decir porque yo he estado presente en cada comunidad he escuchado el testimonio de la gente he escuchado la angustia y la desesperación de la gente y por eso estamos aquí este gran proyecto es de todos no es de Jessy este gran proyecto se llama Morena y este gran proyecto no tengo la menor duda que somos un equipo sólido somos un equipo fuerte somos una estructura muy grande y que vamos a trabajar día con día sin descansar sin dar tregua son dos meses prácticamente menos de dos meses menos de dos meses el día de hoy nosotros arrancamos estábamos en la espera de este arranque ya no surgía el poder arrancar sin embargo fuimos respetuosos y hasta la fecha lo seguiremos siendo pero ahorita que quede muy claro seguiremos trabajando en beneficio de la gente en beneficio de los pobres del que nunca ha sido escuchado del que nunca ha sido atendido del que nunca ha sido pues realmente tomado en cuenta o del que se ha acercado y que siempre ha pedido un apoyo ante su necesidad estaremos para esa gente ya llegó su momento y estaremos para servirlos no para servirnos a final de cuentas nosotros estamos aquí por convicción por amor por amor a nuestro Abasolo por amor a nuestro Guanajuato por amor a nuestro México y yo les pido a todos los que estemos aquí que vayamos juntos Abasolo y no 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 muchas gracias a todos esta este gran equipo y es una parte es una parte de este gran equipo digo porque faltan muchos faltan líderes de comunidades falta más equipo de Morena sin embargo pues quisimos traer una pequeña parte pero muy valiosa y muy sustanciosa hombres y mujeres de trabajo y que no nos sabemos rajar no somos de Jalisco pero no nos rajamos y que viva Morena gracias y estos son los medios que nos justamente estamos apoyando nosotros de toda la vida bueno si es cierto ya salió te venimos a dar la patada de arranque desde Pénjamo porque te has portado muy bien con nosotros muchas gracias Luis y desde luego también si y es cierto yo quiero agradecer a todos los medios que se encuentran en este momento y debo de reconocer su valiosa labor y el hecho de que siempre me hayan estado apoyando de verdad Luis y lo digo tú me conoces lo digo de corazón siempre ustedes han estado presentes siempre me han estado apoyando que de repente hay como todo comentarios pero eso es crecimiento si me explico es crecimiento para su servidora y nos ayuda a mejorar agradecida estoy con ustedes que se encuentren en este momento para presentar la planilla para presentar este gran equipo de Morena y que nos conozcan que sepan ustedes cuáles son nuestros ideales que sepan ustedes hacia dónde vamos y que somos un equipo muy fuerte y que estamos fortalecidos aquí en Abasolo Morena está unido gracias a todos ustedes los que se encuentran aquí a todos los medios de comunicación porque ustedes son los que nos ayudan a difundir lo que estamos haciendo a difundir nuestras propuestas y por ello estoy muy agradecido con todos y con cada uno de ustedes por su presencia por ayudarme a difundir sin esperar nada a cambio porque ustedes siempre han sido así siempre me han dado la mano sin esperar nada a cambio estoy agradecida y muchas gracias gracias de corazón y pues seguiremos trabajando juntos y vamos juntos también con los medios de comunicación ¿vale? muchas gracias a todos ustedes gracias 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 ¿vale? me dijiste muy bien